... Señor, cuéntenos de qué escuelas son, de qué cursos. Buenos días, somos de la Escuela Alberti de Villa Argentina, sexto grado A, y fuimos convocados por la municipalidad para recordarles a los ciudadanos que hoy es el Día de la Seguridad Vial. Bueno, un tema que de chiquitos debemos aprender, ¿no? Sí, es muy importante. Los chicos lo tienen bastante claro porque lo hemos venido trabajando estos días y los carteles que han armado han salido de ellos y ven ciertas cosas en los adultos que las han marcado, por ejemplo, el uso del celular cuando conducimos o el no usar casco en las motos. Y bueno, eso estamos tratando de concientizar a todos los ciudadanos. O sea que las frases las buscaron ellos, la investigación la hicieron ellos. Sí, fue todo armado por ellos. Previamente fuimos trabajando, charlando en días anteriores, pero las frases fueron armadas por ellos. Contame, Ariel, a ver, ¿ese cartel lo hiciste vos? Sí, lo hice yo y algunos chicos. Bueno, ¿y te gustó el trabajo? Sí, está bueno. ¿Vas a usar el casco vos sí, no? Sí. ¿Cómo trabajaron? A ver. Bien. Muchos, todo en grupo, lo hicieron en la escuela, en casa, ¿cómo lo hicieron? En la escuela y un poco en el casa. También, un poco en casa. ¿Y participaban mamá y papá, la familia participaban? Sí. ¿Les gusta? Bueno, otro más que me cuente, a ver, contanos a ver qué dice el carpeño. Día de la educación vial, respeto, respeto, sí, ya sé, respetar el semáforo. Bueno, ¿quién más? ¿Quién me lee el cartel? A ver, otro chico que me lee el cartel. A ver, leeme el cartel, ¿qué dice? 10 de junio, Día de la Educación Vial. Usar el casco, usalo, salva tu vida. Otro más, a ver, que me lea, a ver, ¿qué dice ahí? Día de la Educación Vial. Usa tu casco, usalo, usa el casco, salva tu vida. Bueno, y vos, el casco, sí, ¿no es cierto? Sí.